Cordial saludo, nuestra lección de hoy son los epóxidos y sus generalidades y debemos decir que los epóxidos son éteres intramoleculares y su base está en los óxidos de etileno o sea que están basados en este compuesto es un oxígeno, carbono, ambos con dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace simple este es el anillo que permite obtener o decir que es un epóxido ese es el óxido de etileno de manera tal que los epóxidos también se puede decir que son isómeros de los aldeídos y también se le pueden llamar oxiranos aquí voy a poner el nombre para que ustedes también lo tengan muy presente oxiranos por otra parte los pueden encontrar como óxidos de alqueno porque obviamente provienen de un alqueno ahorita veremos cómo o más adelante óxidos de alqueno de estas tres formas ustedes pueden encontrar los epóxidos de esa forma o este tipo de éteres epóxidos, oxiranos u óxidos de alqueno hay que decir también que tienen una fórmula general esa fórmula general está basada en este anillo o sea que nosotros podemos tener ese anillo de esta forma también es lo mismo, simplemente la tengo al contrario y sabemos que estos carbonos presentan radicales aquí se los estoy señalando de manera que está la fórmula general de un epóxido vamos a ver también sus propiedades físicas dentro de las propiedades físicas de los epóxidos señalaremos las más importantes primero, debemos decir que son sustancias polares dos, que su punto de ebullición es alto tres, que son solubles en agua y cuatro, que el punto de fusión es alto terminemos diciendo que el óxido de etileno es de gran importancia industrial y que es un gas tóxico e inflamable que se maneja de forma líquida en algunos recipientes a presión de manera pues que estas son las generalidades más importantes que tienen los epóxidos y nos veremos en una próxima lección ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.